Bueno, yo soy Marta, soy enfermera del CUAP de Manso y os explicaremos un poco cómo hemos vivido nosotros este proceso. Bueno, para entender el punto en el que estamos ahora, creo que es importante repasar un poquito cómo hemos ido evolucionando nosotros a lo largo de la pandemia. Bueno, los CUAPs somos centros de urgencias abiertos las 24 horas, los 365 días al año. Nosotros, en concreto, en el CUAP de Manso, contamos con 10 boxes de asistencia y 4 puntos de observación, con un número de profesionales que varía, bueno, según el turno en el que estemos y según el momento de carga asistencial que tengamos. Pero, por norma general, se intenta mantener 3 profesionales de medicina y 3 de enfermería con 2GIS en turno diurno, 2 profesionales de medicina y 2 de enfermería con 2GIS en turno noche y, bueno, fines de semana, como nos aumenta la carga asistencial, también aumenta el número de profesionales. Bueno, en el inicio de la pandemia nosotros empezamos, como en el resto de CUAPs y de servicios, pues con mucha incertidumbre y desconocimiento, ¿no? Lo que supuso que para nosotros la dinámica asistencial cambiara casi a diario o incluso en el mismo día, ¿no? Teníamos que modificar todo lo que teníamos montado, pues según nos llegaban las nuevas informaciones. Entonces, para nosotros esto, sumado a la dificultad que teníamos para obtener EPIs, mascarillas, nos llegaba todo muy contado, ¿no? Nos retiraban material con el que habíamos estado trabajando. Bueno, pues supuso que nos tuviéramos que readaptar a una situación completamente diferente a la habitual, ¿no? Para nosotros fue muy complicado, fue bastante agotador, pero a la vez fue muy gratificante por la cantidad de muestras de cariño que tuvimos, tanto de la población como de comercios o de otros compañeros, ¿no? Que nos traían, pues, material, comida. Bueno, nosotros como equipo nos reuníamos continuamente para decidir protocolos de actuación, ¿no? Y uno de los puntos iniciales que tuvimos que tratar y que ha ido cambiando a lo largo de la pandemia ha sido el uso de los espacios. Inicialmente, como a nosotros nos venían casos muy contados de COVID, pues destinamos uno o dos boxes para estos pacientes, ¿no? Incluso del equipo que trabajáramos ese día, pues igual solo un profesional de cada estamento era el que los visitaba, pues para no abrir más de los EPIs justos y necesarios. Pero esto nos cambió rápidamente, fueron aumentando los casos y nos cambió el escenario por completo hasta el punto de necesitar el máximo de boxes posibles para la asistencia de estos pacientes. Entonces, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Entonces, algunos de los aspectos que cambiamos fue, pues, unificar los boxes de trauma y cirugía para concentrar todo el material en un solo box y tener otro vacío disponible para visitas sucias, ¿no? La creación de carteles de limpio y sucio, pues para agilizar el trabajo del personal de limpieza y así también agilizar las visitas. Después, destinamos un box para el almacenamiento de los EPIs y poder cambiarnos. Bueno, en fin, que nos convertimos en un centro completamente diferente al que éramos. Bueno, llegó un momento en el que con nuestro espacio no era suficiente para asumir la carga de pacientes COVID que teníamos, sobre todo los fines de semana cuando nos aumenta mucho la carga asistencial. Y esto fue tanto por tema de uso de boxes, que nos colapsábamos, como por el uso de la sala de espera, ¿no? Que era imposible mantener las distancias de seguridad, dividiendo la sala en dos espacios limpio y sucio. Y esto, pues, lo solucionamos ampliándonos, ¿no? Gracias a la ayuda del servicio de pediatría que nos cedió su espacio. Desde aquí les queremos agradecer porque, la verdad, que sin su ayuda hubiera sido muy complicado sacar adelante la situación. Y, bueno, nos convertimos así, pues, en dos coaps, ¿no? Con la dificultad que esto supone de aumento de plantilla y de trabajar en un espacio completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Para esto, nosotros, pues, cada fin de semana, ¿no? Previo al viernes, montamos los carros con todo el material que necesitamos para la jornada de trabajo. Y después, el último día del fin de semana o festivo, pues, tenemos que recoger todo y dejarles el servicio tal y como nos lo encontramos. Y esta forma de trabajar en dos espacios, pues, ha ido evolucionando a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Hasta el punto de necesitar un tercero con la llegada de la sexta ola. Y, bueno, esto ha sido posible gracias al servicio de radiología que también nos ha cedido su espacio. Para nosotros, la sexta ola llegó con un aumento muy considerable de los casos COVID, ¿no? Y, como hemos comentado antes, bueno, era un perfil de pacientes diferente al de la quinta ola y, por tanto, tuvimos que reinventarnos una vez más. Y para nosotros no era posible asumirlo con el espacio que teníamos y con el número de profesionales que teníamos. Porque si nuestros números en ese momento eran de más o menos 250-280 pacientes, pues, en la sexta ola llegamos a visitar 500. Nos encontramos en que uno de los problemas al que nos enfrentábamos era la gran cantidad de pacientes que tenían que compartir sala de espera, ¿no? Y para solucionar este punto, pues, lo que hicimos es crear un punto de triaje fuera del centro. Y así podíamos gestionar la afluencia de pacientes y dirigirlos directamente hacia el servicio que necesitaran. Que podía ser el área de pediatría en caso de ser pacientes sin clínica COVID. El CUAP en caso de ser pacientes con clínica COVID, pero que requirieran alguna prueba complementaria o visita médica o tuvieran algún criterio de gravedad. Y la zona de radiología en caso de ser pacientes con clínica leve. Y cada uno de estos espacios, pues, tiene su propia sala de espera. Bueno, aquí añadiré el apunte de que en el CUAP sí que reservábamos los cuatro zonas de observación y el box de paros por si teníamos que asistir a alguna emergencia o algún caso más grave. Bueno, y para este triaje en puerta, con lo que contábamos era con una figura de GIS, una de TK y personal de seguridad. El personal de seguridad también se ha implicado mucho en ayudar al personal sanitario con esta tarea. Igual que las figuras de TK, que para nosotros han sido clave en esta sexta ola. Hemos contado con personal muy cualificado que ha dado soporte a enfermería en tareas de triaje, de realización de TARS, de la educación sanitaria al paciente. Vale, entonces, nosotros lo que vimos es que en esta sexta ola nos llegaban muchos pacientes con clínica COVID leve y venían a nuestro centro para descartar que se tratara de un proceso COVID. Entonces, sí que eran pacientes susceptibles de una visita con la realización de la prueba y educación sanitaria, pero no eran candidatos de más pruebas complementarias o de visitas médicas. Entonces, lo que nosotros necesitábamos era un circuito que agilizara estas visitas. Entonces, este circuito de leve en el servicio de radiología ha sido todo un éxito, liderado por enfermería con la ayuda de TKs, que han asumido casi la mitad de los pacientes de una jornada de una guardia. Son unos 200 pacientes que han sido abordados mediante gestión enfermera de la demanda. Entonces, cuando nos encontrábamos con un paciente candidato a este circuito, era atendido por dos enfermeras junto con dos TKs y un GIS. Entonces, como os comentaba, 200 pacientes de media más o menos visitados en este circuito. Entonces, para gestionar esta gran afluencia, lo que determinamos fue la creación de unos números identificativos mediante los cuales serán llamados los pacientes. Entonces, entraban a la sala de asistencia y desde aquí creamos una hoja de registro que rellenaba TK con el motivo de consulta, los signos y síntomas. Además, se les realizaba el test de antígenos y toda esta información era transmitida a las enfermeras, que eran las encargadas de cerrar el proceso mediante el registro en la historia clínica y el alta. Entonces, los pacientes previo a irse recibían toda la educación sanitaria pertinente y los signos y síntomas que también entregábamos en formato papel que creamos nosotros mismos. Bueno, claro, todo este circuito, estos nuevos circuitos han supuesto un aumento de personal y muchos profesionales trabajando. Entonces, para poder asegurar una correcta dinámica, nosotros contamos con una figura de CAP de guardia, que es un compañero de enfermería de staff, que es el encargado de asegurar que todo esto funcione correctamente y de solucionar posibles incidencias que surjan. Y una de sus tareas es, previo a la guardia de fin de semana, pues creamos un planning de respiratorio o no respiratorio con la ubicación de cada profesional que vaya a trabajar. Y bueno, finalmente, para nosotros, aparte de este aumento de carga asistencial, la sexta ola también nos ha afectado de manera muy intensa desde el punto de vista de la gestión de personal, que es el tema que tratará Ana como directora del servicio. Muy bien, gracias Marta. Bueno, agradecer este resumen que nos ha hecho y nos ha sintetizado todo lo que es esta época que nos está tocando vivir. Y la verdad es que yo no me quiero alargar mucho, pero sí que quería aprovechar este momento para poder explicar lo que ha significado esta sexta ola a nivel de gestión en el Juan Manso. Una ola que nos ha acogido a todos cansados, desgastados y con unas expectativas de poder disfrutar unos días de vacaciones con la familia en un periodo tan especial como es la Navidad. Históricamente, el periodo navideño, en lo que son las épocas de Navidad, es un reto para lo que es la atención continuada, porque es muy complicado liderar lo que es la gestión de las coberturas. Si a esto le añadimos el escenario de una pandemia, nos encontramos que nosotros nos hemos visto sumergidos, en vez de una ola, en un tsunami. ¿Qué situaciones se han dado? Como ya he comentado, hemos tenido un aumento de la actividad, ha habido un incremento de las visitas, que hemos pasado a duplicar en muchos días. Después hemos tenido un asentismo laboral sin precedentes, en el que nos hemos encontrado que hemos tenido compañeros de baja por causa por COVID entre un 60 y un 70% de la plantilla. Con esto, si le añadimos que ya muchos profesionales se le habían dado, se le habían concedido sus merecidas vacaciones, pues nos encontramos en un escenario que realmente ha sido muy complicado de gestionar. ¿Cómo hemos dado solución a esta situación? Bueno, pues como siempre, una vez más, nuestros compañeros, los profesionales del ICCS, han dado respuesta. Por tanto, por eso quería estar aquí y dar las gracias. Gracias a los compañeros de staff, que como otra vez han vuelto a demostrar un sentimiento de pertenencia en el que se ha visto el compromiso que tenían con nosotros. Agradecer a los compañeros de primaria, que han hecho su jornada laboral, pero después nos han dado una continuidad para poder estar con nosotros y dar respuesta, y eso ha significado doblar turnos. Después también quería hacer una mención a los equipos directivos, a la SAP y a la gerencia, que hemos tenido una comunicación diaria, un soporte de cada día para ir valorando nuestras necesidades y poder conjuntamente tener soluciones. Por eso quería estar aquí y dar las gracias, porque sin ellos, sin ese soporte que nos han dado a nivel de recursos, y para mí, lo más importante, un soporte emocional, hubiese sido imposible. Después también quería hablar un poco de las líneas de futuro, hasta bien hacia dónde queremos ir en el Cuadmanso, y estamos apostando por la proactividad. Queremos adelantarnos. Ya hemos visto que en la pandemia cada ola siempre hay un matiz diferente, y estamos apostando por formarnos. En dos escenarios, en lo que sería, en casos leves, como hemos visto en estas últimas etapas, formar a las TECAIs, a los YIS, con el soporte de enfermería, que ya hemos visto que están altamente cualificados para dar respuesta, pero sin olvidar de formarnos en situaciones más graves. En casos más graves, para poder hacer formación en situaciones de crisis, en situaciones de emergencias, para que podamos dar, desde los CUAPs, liderar y dar soporte a lo que sería la atención primaria y a los hospitales. Como conclusión, marcaría tres puntos, que sería, en estos meses hemos vuelto a demostrar la capacidad, la flexibilidad extraordinaria que tenemos los profesionales para adaptarnos a estas situaciones. Quería mencionar la problemática que tenemos de espacio, que está en la atención primaria, pero resaltar que con la ayuda y la colaboración se puede. Por eso traemos la radiografía y el chupete, para dar las gracias que los diferentes dispositivos nos han ayudado para poder dar respuesta. Y, por último, y muy importante, fomentar las competencias, las funciones de todos los profesionales, que hemos visto que, creando nuevos equipos, no solo hemos sido a mejor, sino que hemos trabajado mejor en equipo. Agradecer esta oportunidad de poder representar al CUAP Manso. Estamos nosotras dos, pero aquí queremos representar a todos nuestros compañeros en todos estos dos años de la pandemia. Y espero también un poquito representar al resto de compañeros de la atención continuada. Gracias. Gracias.